Aragón tiene 5.000 plazas hoteleras más que hace 10 años y los establecimientos que más han aumentado son los de 4 estrellas. En la comunidad solo hay 4 hoteles de 5 estrellas y ninguno de gran lujo. El sector trata de responder, Carlos Lisbona, al perfil y la demanda de los usuarios. Los hoteles aragoneses se adaptan a su turismo y es por eso que la mayoría de los establecimientos principalmente ofertan planes familiares por un lado, pero también de negocios, ferias y congresos. Y es por eso que el mercado demanda principalmente esos hoteles de 4 estrellas, que precisamente aquí en Aragón son mayoría, hasta 64. Solo son 4 los hoteles de 5 estrellas en nuestra comunidad. Y a corto plazo, de momento, no hay un proyecto para cubrir esas plazas del mayor alto rango, que son las 5 estrellas superiores, ya que aquí en la comunidad el turismo de gran lujo es minoritario. En Aragón hay más de 500 establecimientos hoteleros. El pasado mes de agosto se modificó el decreto que lo regula, que databa de 1990 y se consideró que estaba obsoleto. Desde entonces, dos hoteles de 4 estrellas han pasado a tener la categoría superior y otros dos la distinción como establecimiento familiar y especializado en enoturismo. Lo que por el momento no hay en la comunidad es ninguno que haya solicitado la distinción de gran lujo. Seguramente, si tuviésemos hoteles de gran lujo, tendríamos clientes que lo utilizaran. Yo creo que a veces es un poco por el miedo de apostar por lo que te puede suponer ese riesgo, pero por supuesto que Aragón está preparada para recibir a clientes que son consumidores de gran lujo. La provincia de Zaragoza aglutina más de la mitad de los establecimientos hoteleros de la comunidad. Desde el sector destacan que en 2018 la ocupación hotelera aumentó un 6%, hecho que asocian a su buen hacer y a su amplia oferta. Ya no solo es el tener unas habitaciones con una buena cama, un buen wifi, una buena televisión, un buen baño, que yo creo que nos estamos todos y una planta hotelera de Zaragoza lo tiene más que sobrado, sino el vender las experiencias. Es decir, el cliente que quiere algo de deportes puede tener gimnasio perfectamente equipado. Desde el gobierno de Aragón invitan a los establecimientos a solicitar estas categorías superiores y especializadas porque, dicen, es un buen reclamo para atraer clientes.